Hola a todos y bienvenidos al canal una vez más Vamos a reaccionar al capítulo 133 de Mob Shiroku Que es algo que está genial Así que vamos Capítulo 133, Bisección No sé por qué, pero Bisección ni suena algo de Nassins Aún no ha hecho nada de eso, pero no sé, suena algo así como de veneno Destino Britania Vemos aquí a Donny, muy guapo con la ropa la verdad Está flotando en la isla Y Ana con Silvan, muy bonita La verdad que se está rogando toda la atención de la gente Por el pedazo de diseño que tiene La portada de volumen 15 saldrá del 17 de enero Muy bonita, yo ya la he visto a color Que está básicamente brillando mucho Y aquí tenemos Berto Lepe, el caballero verde de los cuatro males Aparece de repente ¿Cómo le harán frente a Neidoni? Vamos a ver Coloro de Yuzo Colos Seguirle en Twitter que es el puto amo Y hace coloreos muy bonitos Este me ha gustado mucho encima Aquí tenemos Dice Berto Lepe No sé cómo ni dónde habían escondido a los agentes hasta ahora Pero finalmente podría eliminarlos Hombre, es que sabían que había gente que estaba desapareciendo Y aquí están los responsables Las plagas como ustedes son una amenaza Y un desastre para estas tierras pacíficas Dice Berto Lepe Vemos aquí a Donny Chaz Con su escudo Al encima de Silvan Donny, ¿a quién? Buah, qué grande Ese es Donny con su escudo Aquí ya más plaga Y creo que va a hacer bajar a Berto Lepe Ah, no, está moviendo de rocas Vale ¡Aaah! Se las lanza A Berto Lepe como reacciona Estruendo de tierra Creo que ese es ataque de Donny Vale, Berto Lepe sigue intacto No sé si habrá hecho algo para evitarlo O simplemente Le da igual Ni siquiera escupe el golpe Entonces tendré que ponerme serio Espera, Donny ¿Qué? Qué buen dúo, ¿eh? Un gran dúo La verdadera plaga son ustedes No nosotros Le dice Donny a Berto Lepe Va a intentar hacer algo con su magia A ver si le consigue Sacar alguna mentira Britania está En un estado lamentable Debido a que ustedes se roban su tierra Y su gente Solo estamos tratando de recuperar Lo que nos fue arrebatado Dice Donny La verdad tiene razón Porque Arzul les ha robado las cosas Básicamente está farmeando Para mejorar Camelot No entiendes, ¿verdad? Le dice Berto Lepe La gente opta por aferrarse a la felicidad Que está a su alcance Antes que aferrarse A esperanzas que tal vez Nunca se hagan realidad Me imagino a que se refiere a que por ejemplo Este hermano Cuando murió su hermanita Pues a veces dejarla marchar Y conocer otras cosas Por ejemplo a lo mejor Enamorarse O ser feliz en el trabajo Zafar a su hermana Y por culpa de eso No puede ser feliz Así que ha venido a Camelot Que creyeron en algo tan vago Como la esperanza Así fue como les fallaron O me equivoco Con la esperanza no Con la esperanza no Donny y An enfadados Uy An Unos mofletes Va a coger Los mofletes Va a estrellando las manos Donny dice Lo siento Va a temblar un poco Lo dice Y que chas Tío Hace Estirar la mano Para usar su telekinesis Porque voy a aportar su trasero Y como está moviendo la isla Hacia Berto Lepe Para que está más cerca Me imagino que Berto Lepe Se sentará aquí Bueno se sentará Se pondrá aquí en la isla Y peleará dentro de la isla Lo cual es un espacio Bastante pequeño Para una pelea A gran escala No renunciaremos A la esperanza Dizane Un poco sonorgada Entonces hagan lo que les plazca De todos modos Morirán aquí Dice Berto Lepe Y que espada más guapa Bueno la espada como tal Sin más Pero luego tiene Que le rodea la magia Y tiene como Como pinchos A ver que magia utiliza Vale Hostia que rápido Se ha alejado mucho de ellos ¿No? Por lo que parece Y un panelazo esto Madre mía Que dibujazo Vamos aquí a los tres Sorprendidos Uy esto me da mala bebra Porque si Berto Lepe Ha pasado corriendo De ellos Ahora no me sorprendería Si por ejemplo Donnie empieza a sangrar Como lo sabía Es que es la puta típica Tío Que pasas corriendo Parece que no ha pasado nada Pues luego Segundos después Empiezan a sangrar Desde un lugar como ese Dizane No gane no sangres Cualquiera menos ella Donnie sangra De la nariz Y están Sangrando mucho La verdad Es una broma ¿No? Incluso partió el cielo Hostia Que goz ¿No? Como recuerda Hasta No es muy guapo Porque ya partió el cielo No me toques la polla Hermano Donnie se ha partió A la mitad Muerto Silvan también Yane también Buah Cuando lo he visto esto Pensaba que solo era Silvan Pero Donnie y Yane también Buah No me jodas No sé si Buah Que rayada ¿No? No No mires Hay un chasquido Pero esto ¿Qué cojones? Buah Esto me ha dejado tocado ¿Eh? No sé Tío Buah No sé si Pertor Les podrá salvar Pero es que como Tampoco está él Buah 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 Está un poco sorprendido Y Donnie Y los demás también ¿Cómo? No acababan de Morir Estoy seguro De que nos cortó Por la mitad ¿Verdad Zaner? Uff Solo fue una ilusión Hostia Quedó rayada Sé que todo esto Tiene que ver Con Percival Pero ponen Demasiada Energía En su búsqueda De Camelot Sorprendidos ¿De dónde viene esa voz? ¿Quién está hablando ahora? Me lió a ser preocupado Y sospecho lo peor Así que me pidió Que unir a brindarles apoyo ¿Quién será? ¿Quién será, eh? No creo Lanflet, ¿no? Bueno, no No sé Ya veo Eres el Rumor Rumorado Pecado Me ha quitado el sombrero Ante ti Los he salvado Y me ataque por poco Doni y Anes sorprendidos Gouzer Gouzer Miran, rezonan como yo Ahí sorprendidos Qué pi Y vamos a Doni y Anes Sorprendidísimos Y Gouzer les ha salvado la vida, eh Gracias Gouzer Lo queremos En verdad Gouzer es la puta cabra, tío Literalmente Y ahora mismo aquí Salvando a Doni y Anes Qué bien Como Desde cuando estás aquí Hace rato estaba Ejecutando una técnica De ilusión Que hace que los seres vivos Me vean como una Piedra En un radio de 10 millas Alrededor de mí Bueno, es que Gouzer La lía mucho Con las ilusiones, eh Para engañar al enemigo Primero engaña a tus amigos Acaso no somos Confiables Le dice Doni Y ya está Doni con sus caras De siempre A mí no es un poco triste, eh Vamos a Bertolepe volar El presentimiento del capitán Resultó ser cierto Hombre, sí está muy broto, eh Si no hubiera estado aquí Ustedes seguramente Ya hubieran sido asesinados Bertolepe, el caballero sagrado De los cuatro males Bueno, aquí Llevan todo el capítulo Llamándole Bertriepe Y no sé si es Porque lo han trazido Mal esta vez Porque antiguamente Se pensaba que era Bertolepe Pero resulta que es Bertriepe Pues yo de momento Lo he llamado Bertolepe Él es No, es que eso es pasta guapísima Mirad, ya Con estos pinchos así Me recuerdo un poco A la de Slayder Que también era un poco así Partida Bueno, él es Tremendamente poderoso Hoy va Sin brazo y pierna De Gouzer De Gouzer no me preocupa mucho Porque tampoco lo hacen falta Al ser un muñeco Pero de todas formas A lo mejor esto es una ilusión También Vale Es que el cabrón Tiene unos cortos Que revienta todo Gouzer Oye O rayos O rayos O rayos O rayos Donnie siempre Ha soltado Están cayendo Yo creo que ahora Donnie va a tener que Padrear Ahí está Demonios Y además Es una persona a la vez Que grande Vengan acá Les está sorprendente A él No creo abrazo No Que desgrace Que grande Silvan Como huele de lado Entraremos Dentro del agujero Del caos Pero eventualmente Nos iremos alejando Tomémonos firmemente De las manos Van a entrar Al agujero Para escapar Pero si Gouzer No tiene manos Y Gouzer O no lo estoy viendo Pero no lo están Cojiendo de mano No mueras Es Gouzer Que grandean Concojan Gouzer Y Bertolepe dice Donde sea que caigan Ya no habrán Esperanzas Para ustedes Ya hay una red De alerta Dentro de Camelot Y van a caer en agujeros Continuará En el capítulo 134 Extraño O sea que la bisección Era de Bertolepe Gouzer De los 7 pecados capitales Ha sido cortado En dos De un solo golpe El enemigo más fuerte De Camelot Aparece al fin Hombre Recordemos que en la capa Quiso matar a Gouzer En Nanachu Pues no lo hizo Porque su editor Le aconsejó Que no lo hiciera A lo mejor Ahora se lo hace Creo que es el momento Venga un capitulazo La verdad Gouzer Ha padreado Se han dado a Donnie y Anne Pero ¿A qué costo? Pues a esto ¿Y a dónde caerán? Es que el siguiente capítulo Va a ser tan impredecible La pelea ha terminado Eso está claro Porque han escapado Ya que no pueden ganar Y es que ahora la duda es ¿Dónde caerán? No sé Es que puede ser en cualquier lugar Puede ser En el reino demoníaco Por ejemplo Otra vez con Percival Puede ser En el castillo de Arzurs Literal Y ahí sería ya Vamos Muerte súbita Es que puede ser en cualquier lugar Donde van a caer Y ahora en el siguiente capítulo No sé si A ver ¿Cómo se llama? Extraño No sé si veremos A estos En el nuevo lugar O si por ejemplo Veremos No sé Anasins y Atetis En otra parte de Camelot Pero bueno Un capítulo muy bueno La verdad que me ha encantado Aún no sé muy bien Qué tipo de magia A ver si encuentro el panel Este panel Muy bueno Aún no sé muy bien Qué tipo de magia Tiene Bertoleppe A lo mejor magia de bisección Como dice el título Pero parece como de cortes Como Iron Size Pero los de Bertoleppe Son de mayor escala No sé Bueno voy a dejar por aquí el vídeo Comentarme lo que os ha parecido Y hasta la próxima